La orden de arresto contra el gobernador Uveimar Delgado fue revocada por un juzgado del municipio de Roldanillo, donde presuntamente el jefe del departamento desacató una tutela que obligaba al Valle a iniciar las gestiones necesarias para la reparación de la vía que de la cabecera municipal de Bolívar Valle conduce a diferentes corregimientos del municipio. Pues se me estaba vulnerando el debido proceso y gracias a Dios y a la justicia que coge a Pedro llega, entonces hemos demostrado que primero que todo que no era nuestra competencia, porque eso está consagrado en la ley 105 del 1993 que asigna la competencia a los alcaldes municipales. La acción judicial concluyó que el ciudadano que interpuso la acción de tutela no estaba legitimado para iniciarla, por ello el juez no debió darle trámite. Una serie de inconsistencias que tenía el proceso las hemos hecho ver y por fortuna la justicia nos ha dado la razón en este grado de consulta. El secretario jurídico también señaló que el juez constitucional compulsó copias del expediente para que el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle investigue las posibles faltas disciplinarias que ha podido incurrir el funcionario.